Déjate de preocupar Todo un principio tiene un final Fácil fue para ti terminar Decidí la esperanza borrar Soportando el rechazo de tu forma de amar Te deseo que te vaya mal Que parezcas el dolor que un día en mí tú causaste Que el fracaso y la miseria toquen a tu puerta Y le des la bienvenida sin que te des cuenta Sé que tarde o temprano yo me respondré Y a otro amor, miles de abrazos y caricias Le daré que no encuentres la felicidad Que un día en mí tú pudiste encontrar Te deseo que te vaya mal Llegó el momento de despertar Pensaste serias mi prioridad Visualmente lo puedes notar Ahora vienes a rogarme que quieres regresar Te deseo que te vaya mal Que parezcas el dolor que un día en mí tú causaste Que el fracaso y la miseria toquen a tu puerta Y le des la bienvenida sin que te des cuenta Sé que tarde o temprano yo me respondré Y a otro amor, miles de abrazos y caricias Le daré que no encuentres la felicidad Que un día en mí tú pudiste encontrar Te deseo que te vaya mal ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.